Música Bienvenidos a CeraTV, hoy con un contenido sumamente especial hoy nos encontramos en el mercado de verduras de la jabón donde vamos a hacer un recorrido y a ver los diferentes productos que venden las personas así es que acompáñenos a ver el recorrido Música Mi nombre es Martina Medina cariñosamente pura aquí estamos en el mercado estamos vendiendo la verdura aquí recaíto, apio, papa, zanahoria aquí es cubanela el tomatico, aquí es morrón, cebolla ajo, pepino, lechuga repollo blanco y repollo morado berenjena, cayota, habichuela habichuela roja habichuela roja, habichuela jira habichuela yacomelo el famoso guatapanal que es muy medicinal muy medicinal eso sirve para la garganta y muchas cosas tenemos la chinola para los juguitos que está difícil ahora la fruta jengibre así es que tenemos de todo tengo 40 años aquí en vendedera del mercado pero esto está difícil estamos vendiendo todas estas frutas pero al paso ¿cuánto tiene la gente para comprar la verdura? ¿cómo? ¿no te compra la persona de verdura? no la gente compra yo quisiera que me compren todo de una vez pero lo que vienen a comprar es de 50 pesos para adelante 50 pesos me piden de todo y yo tengo que echarle de achines porque es que está difícil pero hay que venderle ahora es que te voy a pedir a ti 200 pesos y te voy a pedir que tú me des sí dame 200 pesos 200 pesos yo te vendo va, véndeme 200 pesos pero tú me dices que tú quieres no, no, no no, no es de una 50 pesos dígalo no, no tú me vas diciendo lo que tú me vayas echando lo que te voy a echar entonces mira yo te voy a echar ¿cómo vas diciendo lo que tú? yo te voy a echar dos libras de papa la papa está a 30 pesos las mujeres no son buenas dos libras de papa dos de papa dos de papa libre y medio zanahoria te voy a poner la zanahoria 35 pero yo te voy a poner mejor una la cebolla está a 50 pesos yo le voy a cobrar una cuarta de ajo la lechuga está muy cara media de lechuga toma déjame ver si te llegaron los 200 pesos 30 50 70 mira mira de ahí hay 200 pesos ahí te puse zanahoria papa cebolla y ajo lechuga lechuga y tomate 40 pesos de verdura 200 así es que ya usted sabe 200 200 y que pase buen día y gracias por todo 200 llámate fresquecita y calientica mamá apruebame para que no me olvide jamás y a que si me aprueba me come enterito no deja ni un chin te lo come todo a como son primo a 32 por 60 y 3 por 90 y de queso de queso y yuca por fuera échate para acá para que apruebe este sabor para que te envicie si para preparar para llevar y 35 años en san francisco vendiéndola en un bañito vendiéndola a 5 cheles y hoy en día a 30 pesos todo el tiempo ya yo estoy bien porque ya yo lo busco para mí ya yo quiero mi familia mi familia se mantiene de eso y de dónde usted es oriundo yo de dónde de dónde usted es oriundo de qué yo nací en zarcedo hice fundamento en puerto plata imagínate andando de pueblo en pueblo buscando la vida era que estaba cerrado yo abrigado tanto con candela acuérdate que estoy aquí no nervioso de tanta candela que ha agarrado que ha agarrado tú ves que es así tú crees que es fácil son 30 y pico de años que tengo cogiendo candela ok gracias ustedes que están aquí que tienen que defenderlo yo vendo de todo tipo de productos ahí depende de cómo esté la producción vendo jengibre guandulia aguacate maní media abeja vinagre de todo lo que se pueda vender aquí y que haya donde uno comprarlo me puede especificar por ejemplo de dónde usted trae el aguacate el aguacate viene de río limpio loma de cabrera y de toda esa zona para allá y los otros productos de todo eso el sitio de loma de cabrera restauración y río limpio las rosas ravinsal ¿cuántos años tiene usted vendiendo aquí en el mercado? aquí tengo yo el promedio de 30 años vendiendo en los dos mercados yo deje aquí ya es permanente estoy aquí sí ¿usted vive en el río limpio yo vivo en loma de cabrera yo vivo en loma de cabrera ellas viven en el río limpio y aquella gente que están allá viven en el río limpio también y las agüitas yo vendo malanga guandulia huyama yautía y habichuela la huyama se acabó prima esa huyama ¿cómo usted me demuestra ahora mismo que esa huyama está buena para un te la puyo prima ¿cuándo cuesta una huyama? una pequeña yo quiero una pequeña por ejemplo para yo comprar la que me la puyo para yo comprar mira esa huyama yo está la vendo con pruebas ¿qué significa eso? que buena sin química y orgánica ¿cuándo es mala? está flojita ¿no sale eso? no, se da blanca pero esa tiene color ¿cuánto se es la? eso hace 1.20 de mesa yo tengo casi 40 años para no pasamos con algo más desde que todos mis hijos con esto 5 que tiene más pero el trabajo de hace traíamos mucho cuando vivencia que usted ha pasado para llegar aquí 1 y medio de todo 1 y medio tenga ya usted sabe que eso es nosotros va pasando trabajo que antes sabe para sobrevivir porque yo tengo el mar y mío es ciego sencillo de un dolor de cabeza yo tengo obligado que trabajar como fue ese proceso porque es el ciego hay un dolor de cabeza y tengo obligado que trabajar para poder sobrevivir porque quién me va a los cuantos años para los sesenta y pico de años si la familia yo tuve seis tengo cuatro vivos sí yo quiero siempre eso si yo te lo doy cuando yo te tiene a 40 que es orégano por ejemplo como es como es orégano ese orégano es molido uno lo compra y lo mandamos le para la calle para todos la mayoría viene de condanza y eso eso también como se llama en ensalada y se licua para la gripe y eso ruda cuando yo te tiene aquí vendiendo 40 40 años apuntada de prisión aquí ya la estoy procurando no me la dan entonces cuando cuando hagan el mercado de verduras todos ustedes van a ser colocados ya en lugares y dentro dentro del mercado cuántos hijos tienen yo tres y no tenerlos lo sacó hacia delante y aquí la venta como está está regular no ha bajado un poco trabaja mucho cuando los precios suben se venden más bueno está caro hay menos se venden más muchas gracias lechuga tamarindo remolacha aullama también dentro de lo que usted tiene aquí aquí hay compañeros que sus hijos son profesionales gracias a esto bueno yo tengo una ya que casi profesional con ayuda de mercado también yo tengo tres y lo has tenido aquí mi embarazo fue aquí vendiendo en este mercado vemos que vemos el recorrido el compañerismo de ustedes que no se ponen celosa porque tanto no tiene un producto bueno yo soy de una de las que menos falto de mi caso cuando estaba para el proceso que tenía mis hijos y tenía que tirar muchas gracias bien señores ya acabamos de finalizar lo que es el recorrido aquí en el mercado binacional como ustedes pueden ver esta funda la llevamos llena de verdura y lo invito a compartir la entrevista para seguir haciendo más me dejan en los comentarios si quieren que sigamos haciendo más recorrido y en que lugares más gracias